La mayoría de todos estos damnificados son hermanos hispanos. Fuimos a los refugios para saber cómo se encuentran quienes lo han perdido todo. Adriana Braniff estuvo ahí y nos informa. El sol apareció finalmente en el horizonte de Houston, pero esas no son del todo buenas noticias. La calamidad apenas comienza. Los miles que salvaron sus vidas se encuentran en estos albergues donde este día llegaron las primeras ayudas del gobierno. El problema es que a pesar de que tienen comida y un techo sobre sus cabezas, han perdido todo. Ya no hay un lugar al que llamen hogar. Lo único que tienen es lo que llevan puesto. La inmigrante hispana Reina Bouleris es una de ellas. Huyó junto a sus hijos cuando el agua comenzó a meterse en su casa. Cuando íbamos por el camino, mucha gente, si no lo hubieran rescatado, no hubiéramos llegado aquí. En estas tomas aéreas se observa la magnitud del desastre. Houston es hogar de más de miles de familias inmigrantes. La mayoría llegaron a Estados Unidos sin nada y ahora se quedaron igual. Pero como ellos mismos lo dijeron ante nuestras cámaras, se levantarán de cero para reconstruir todo lo que perdieron. En los albergues que visitamos aún se respira el miedo. Además de la incertidumbre por el futuro que les espera, temen que el ICE aproveche para ser redadas. Aunque ya las autoridades han asegurado que el estatus migratorio no se tiene en cuenta en los refugios. Desde Houston, Texas, para cierre de edición, Adriana Braniff.